El alcalde municipal Siquiones de La Rosa, bueno ya casi casi se izará la bandera municipal, pero es necesario antes de ello escuchar las palabras del alcalde municipal de San Francisco de Macorís. Siquiones de Fiesta, el país de fiesta hoy. Estamos de fiesta porque hoy conmemoramos el 211 aniversario del más ilustre de los dominicanos, quien nos dio la identidad de decir somos dominicanos. Entonces, todos los que somos amantes de eso, debemos de conmemorar este día, debemos seguir los ejemplos que él nos enseñó para mantener ese legado que nos han dado, del orgullo de ser dominicanos. El alcalde que se hace acompañar de la vicealcaldesa en estos momentos también hace su entrada el general de la Plaza Anatera, Melenciado. Todo listo para que se dé inicio ya al acto, al primer acto en esta mañana de hoy y festejar todo desde ya, 211 años del natalicio del padre de Juan Pablo Duarte. San Francisco de Macorís, como la capital del noroeste, hoy se viste de fiesta. Contaremos con la presencia del presidente de la República, Luis Abinader, entre otras autoridades, para encabezar lo que será el desfile cívico-militar a todo lo largo de la calle 27 de febrero, en este municipio cabecera de la provincia de Duarte. Nosotros continuamos con esta cobertura total. Así que ha sido todo por el momento. Luego volveremos a conectar con ustedes. Entonces, Francis Amado, vuelvo con ustedes. Gracias, Vladimir, por todas las informaciones. Ahí hemos visto diferentes ya autoridades apostadas para el izamiento de la bandera en unos minutos. ¿Ibas a referir algo, Francis? Sí, los periódicos nacionales. Gracias.